¿Cuál de estas canciones de Charly García se estrenó primero? ¿Seminare o Demoliendo Hoteles? ¿Cuál se estrenó primero? ¿Seminare o Demoliendo Hoteles? Canciones que cantó Charly García. ¿Demoliendo Hoteles? No, Seminare, 1978, Demoliendo Hoteles, 1984. Hoy pasó el tiempo, Demoliendo Hoteles, vamos. No voy a interrumpir a semejante artista. Iba a comentar que Seminar es de la época de Cerú Girán. Y Seminar era... Quiero ver, quiero entrar. ¿Cuántos cantantes tenemos en el jurado? No solo Carmen, ¿eh? Están ganando, qué bien canta el jurado, ¿eh? Un jurado de cantantes. Podemos salir por los barrios, ¿no? Sí, claro. Para decirles que... A ver, a ver.